Croquetas de pollo Dos huevos, un poco de leche, también harina, pan rallado, nuez moscada, apunten también pimienta, aceite de oliva y por último sal. ¿Dónde estamos hoy? En la cocina del Hotel AC Cuenca, en la avenida de Juan Carlos I sin número. Justo aquí nos hemos venido hoy para disfrutar de la cocina de nuestra amiga Rosa. Hemos dado un paseo maravilloso por la ciudad de Cuenca, ya lo han visto, Patrimonio de la Humanidad con todas sus letras. Y hoy vamos a conocer un plato sencillito. Rosa nos ha dicho que no se va a complicar mucho y que quiere enseñarnos sus muchos trucos. Eso sí, vente Rosa por aquí, me pongo yo por el medio. Y lo primero que veo, muy buenas tardes Rosa, es que aquí lo aprovecháis todo. Aquí lo aprovechamos todo. Más ahora en las situaciones que estamos hay que aprovecharlo todo. Entonces tenemos aquí un caldo que hemos hecho esta mañana con pollo. Un consome que hicisteis y ha guardado un poco la pechuga, ¿no? Exactamente. ¿Qué hacemos con ella? Pues vamos a sacarla y vamos a hacer unas croquetas de pollo. Oye Pilar, que dice uno, bueno, croquetas de pollo, ¿qué misterio pueden tener unas croquetas de pollo? Ahora lo vamos a desvelar porque tiene su cosita, por lo menos las croquetas de pollo de la amiga Rosa. Sí. Se ríe Rosa. Me dice, Roberto, qué nerviosa estoy. Estoy atacadísima. Pero ya no, ¿no? Ya no, ya nada, ya estoy coser y cantar. Ya la amiga Rosa está completamente concentrada. Que también hay que decir que aquí trabaja ella codo con codo con la amiga Rocío, que la amiga Rocío sí que ha dicho, yo me quito de delante de la cámara. Sí, sí, ella me ha dejado aquí sola ante el peligro, pero bueno. No hay problema porque luego la vamos a sacar, la hemos convencido, ¿eh? Exactamente. En casa, muy fácil. De momento lo que hemos hecho es picar mucho esa pechuga de pollo, bien picadita, para utilizarla luego a la hora de hacer la bechamel. Exactamente. Y vamos a triturar las nueces. ¿Esto qué es? Esto es un pequeño truco para darle, para cambiarle un poquito el sabor, para darle un poquito de, pues eso, cambiarle un poquito. Exactamente, de color. Lo picamos y lo picamos más bien porque luego cuando hagamos la bechamel no podemos dejar de dar vueltas. Por eso preparamos ya, porque esto se echa al final, ¿vale? La bechamel va a necesitar mucha dedicación. Exactamente. Por eso nos preparamos todos los que vayamos a ponerle luego antes, ¿no? Exactamente. Más o menos así, porque aunque salga un trocito tampoco pasa nada. Eso es. Nueces. Ahí. Mírala ella. Ya, como aprendido, ¿eh? No señalen a la cámara, lo reservamos y vamos a la sartén. Y nos vamos a la sartén. Muy bien. ¿Y qué hacemos ahora? Lo primero que hacemos es echar la mantequilla. Mantequilla, que se va a fundir rápidamente en esa sartén que ya teníamos previamente bien calentita. Se funde con el fuego un poquito bajo para que no se queme ni deje, porque si se quema deja sabor. ¿Vale? Y ahora ya le echamos la harina. Este es el paso más delicado, Mejías. Este es el paso más delicado. ¿Qué más tiempo lleva? Exactamente. Porque esto tiene que estar... ¿Cuánto tiempo? Unos 20-25 minutos lentamente. Porque si no... A la varilla. Exactamente. Porque si no, sale grumos. Entonces hay que tostar un poquito la harina también para que no quede sabor a harina. Evidentemente. Tiene que quedar todo muy ligadito. Todo muy ligadito. Y luego vamos poco a poco añadiendo la leche. Muy poco a poco. Porque es lo mismo. Si no, salen grumos. Oye, Pilar, que un secreto del Hotel Hace Cuenca es que aquí son 17 trabajadores, pero todos hacen de todo. Es decir, hoy estás tú en la cocina, pero mañana puede estar rocido también, que de hecho es la que casi siempre está a diario. Exactamente. Pero todo o entrecambias un poco los puestos. Aquí todos nos apoyamos todos mutuamente y hacemos todos de todo. ¿Soy todo terreno? Todo terreno es para todo. Esto necesita, como bien saben, su tiempo, sobre todo a la hora de darle, como decimos, a la varilla, y porque también hay que enfriarlo luego para poder trabajarlo. Exactamente. Luego tiene que estar entre dos y tres horas. Hay que ponerlo en una planito para que no esté, no puede ser muy grueso, donde se exponga, y se deja enfriar dos o tres horas para poder luego hacer bien la croqueta. ¿Cuándo se le añade el pollo a la besamén? Casi al final, cuando le quede unos cinco minutos a la besamén. Dime, Pilar. Tú que sueles cocinar bastante en casa los fines de semana, ¿cuántas veces en tu vida has hecho croquetas? ¿Congelada o que las haga yo desde el principio? Así, así, como está haciendo Rosa. A mano. Creo que... ¿Cuántas veces habré hecho yo... Una o ninguna. ...croqueta, Rosa? Hombre, has hecho... Oye, últimamente me pongo mucho, ¿eh, Pilar? Sí, últimamente la vemos en directo mucho ponerse cocinando, yo creo que ya está dispuesto para... ¿Me has visto en directo, Rosa, de verdad? Hombre, soy muy fan tuya. Dime qué día fue ese que... No, no, pero es verdad, que en casa sí me estoy poniendo, Pilar, últimamente, me estoy poniendo mucho. Muy bien, muy bien. Lo que tengo yo gana, de verdad, es meter en el compromiso a Pilar para que cocine ella un día. Eso sí que es compromiso, de verdad, y siempre... Y siempre se escapa, ¿no? Pues, Pilar, tienes que ponerte, pero ya. No, Pilar y Mercedes, ¿eh? O sea, quiero verlas a las dos, de verdad. A ver, Bechamel, fíjense que cuando lleve 20 minutos dándole con la varilla y veamos que ya tiene ese aspecto, le añadimos... Exactamente. ...el pollo y también habría que añadirle, si queremos, las nueces. Exactamente, y aquí le podemos añadir las nueces que hemos picado anteriormente. Eso. Todo bien trituradito y fíjense que relleno van a llevar estas croquetas. Y se sigue dando vueltas 5 minutos más y ya se retira. Se lleva al frío y el resultado sería este. ¿Qué hacemos con el resultado? Pues nada, empezar a trabajarlo. Te lo doy por aquí, Rosa, y vamos a ir haciendo esas croquetas. Y mientras vemos cómo ella le va dando forma, pues yo quiero mandar un saludo muy especial, Pilar. Y aquí me pongo un poco serio porque quiero mandar un mensaje a toda la tercera planta de la UCI del Hospital Virgen de la Luz de aquí de Cuenca, ¿eh? Especialmente a la amiga Mila, porque se portaron muy bien. Hace unos añitos con un compañero de trabajo, con Ángel, y precisamente Mila cumpleaños este jueves. Y él quería tener el detalle a través de nosotros de mandarle un saludo a toda esa tercera planta. Así que, y que apunten la receta, ¿eh? De las croquetas también, que eso siempre gusta. A ver, ¿cómo vamos? Rosa. Vamos muy bien. Lo paso por harina, siempre primero harina, después huevo, saber, Roberto... Y el pan rallado. Y el pan rallado por último, ¿vale? Dime, Pilar. Que las croquetas son la receta preferida de mi hijo. Le encantan. ¿Ah, sí? Sí. Pues mira, enséñale esto a tu hijo, Pilar. Luego se lo pone. Se lo enseña grabado, ¿eh? O en internet. Fíjate qué bonito. Esto es como cambia esa bechamel cuando, además de pollo, también lleva las nueces, ¿eh? Mira qué color coge, qué aspecto. Mucho más nutritiva. Llevan bastante calorías con esas nueces. Vamos a ver cómo sigue trabajando la amiga Rosa. Rosa, ¿cómo van? Vamos estupendamente. Ya las tenemos preparadas aquí y vamos a echarlas ya a la sartén. La sartén. El aceite tiene que estar caliente, ¿vale? Y nos vamos con las croquetitas. Qué bien, Rosa. Por cierto, que no se te olvide que aquí todo el mundo estamos mandando nuestros saluditos. Tú tenías, no a una persona, a muchas pendientes de ti hoy. Sí, yo tengo, aparte de las de aquí de Cuenca, toda mi familia que está aquí en Cuenca, tengo a muchos y grandes amigos que hice en Murcia durante 20 años que estuve allí. Y los saludo a todos ellos con un muy fuerte beso. Un fuerte beso para todos. Que te han estado llamando durante el día, entiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Te han animado, ¿no? Mucho, mucho. Qué bien. Fíjate, Pilar, a lo que me refería antes, de nuevo, las croquetas ya terminadas, las más claritas son las que simplemente llevan pollo, estas otras más oscuritas, las que llevan nuez también. Y hemos dicho, ojo, en los ingredientes que íbamos a utilizar, te lo pongo por aquí, Rosa, íbamos a utilizar también la cebolla, lo dijimos en los ingredientes. Nosotros aquí no la hemos trabajado. No la hemos trabajado. Pero, ¿en qué momento añadías tú la cebolla? Porque ese era otro truco. Ese es en el principio. O sea, cuando he hecho la mantequilla y está ya... ¿Fundida? Fundida, echamos la cebolla y la pochamos que esté muy pochadita. Y entonces empezamos con la harina como anteriormente hemos hecho. O sea, que le va a dar un punto todavía más cremosa, ¿sabes, también, no? Sí, exactamente. Lo que da es la cebolla... Pero esa nos ha salido morenita. A mí me gusta así, ¿eh? Es que está el fuego un poco fuerte. Tiene que estar el aceite caliente, pero el fuego no muy fuerte, o sea, luego se baja. Eso es. ¿Vale? Para que bajes un poquito la temperatura. Se tiene dos o tres minutos, quizá un poquito menos, y la sacamos ya. La sacamos, la ponemos aquí y echamos ahora esta que llevan también... La de almendras. Las nueces, las nueces. Las nueces, perdón. Mira, qué bueno. Esta morenita se la vamos a dar a nuestro amigo Pancho, ¿vale? Él se lo come todo. Al productor del equipo, Pilar, que tú bien lo conoces. Sí. Las añadimos y seguimos viendo cómo se van fiendo estas croquetitas. Sí. Qué pasto más sencillito, ¿eh? Este es súper sencillo. Sí, es muy bien para los solteros que comienzan a cocinar y para los no solteros que nunca se habían atrevido a meterse... A meterse en harinas. Eso es, nunca mejor dicho. Que se ve sencillo, pero hay que ponerse también. Qué bien, Rosa. Mira que estás triunfando. Sí. Qué maravilla. A ver, Rosa. Ahora viene Rocío, no te preocupes. Vamos a hacer una cosita. Esa la vamos a rematar ahora. Y ya viene la amiga Rocío, que era la chica que no quería salir en directo, Pilar, pero la hemos empujado un poquito. Aquí la tenemos. Ella también trabaja en la cocina, por supuesto, Rocío. Sí, sí, trabajo en la cocina. Las vamos a probar, ¿no? Sí, a ver. Para el tenedor, muchas gracias. Y Rosa, que sigue rematando... Croquetas de pollo y nueces. ...el resto de croquetas. Qué buenas. Las croquetas suelen quemar, generalmente. Yo no te digo más. Estas no. Las que estaban en aceite, sí. Estas las hemos hecho dos minutitos antes. Vamos. ¿Cómo están? Riquísimas. Pues ahí te dejamos con esas croquetas sin buena compañía. Gracias, Roberto. Hasta mañana.